Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a CursoCocinaPeruana.com Nuevamente con ustedes Vamos a hacer en esta oportunidad Un lomo saltado, montado encima de un takutaku No va a ser un takutaku normal Sino un takutaku de quinoa Y ya tengo aquí la masa Es una quinoa graneada, más de lo normal Y lo que vamos a hacer es proceder a hacer Un takutaku, este tiene un aderezo de cebolla Previamente Y un poco de ají colorado Y le damos ese colorcito El toque del color medio Naranjado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es ahora Es un takutaku Y el lomo saltado lo hacemos Como cualquier lomo saltado Echamos un poco de aceite, igual que como si fuese Para un lomo Lo necesario Y echamos nuestro takutaku Que vaya friando Y el takutaku tiene que fri Y luego darle una forma De una especie de hoja Que está en algún lado Y le vamos volviando Y le vamos volteando Y ya está Y ya está Y ya le dejamos que fría un poco esto ahí Ustedes saben que la quimio es un producto que está dando mucho que hablar ahora últimamente en el Perú Y en el mundo entero Y es un producto muy nutritivo Un producto de nuestra serranía Que nos da Mucho, muchas Ingredientes Y nos ayuda bastante en todo Porque podemos tener infinidad de platos Y ya está Y ya está Una más Una más Así que tiene que estar Que no se pegue Que no se pegue nuestro takutaku Se va a decir un poco Ahí ya creo que ahí queda Como ustedes han visto ya está la forma Aquí necesitamos una forma Para poder ponerle nuestro plato Y tenemos nuestro plato listo Entonces lo que hacemos Adoramos con la parte de ella Se bajamos un poco esto el fuego Y ponemos el Pues decidemos el emplatar Listo Y lo que hacemos es Armarlo con un poco Ya Pero esta parte ya está Dorada Bueno es la idea no Que lo de más o menos la forma Ya Lo que vamos a hacer ahora es Hacerlo pero lo hemos saltado Como lo hemos saltado normal Ya tenemos nuestra carne Lista picada Para ganar el tiempo Tenemos la cebollita El ají por amarillo cortadito Y vamos a empezar con la carne Que se segue en esta carne Listo Ahí está que vaya calentando Después sacamos acá ya Que ya no es necesario Ya no es necesario Acá ya lo tengo en la carne Con nuestro lomo Y Le echamos un poco de sal Si ustedes gustan La sal de pimienta Nuestro lomo Y Saben que tiene que estar caliente Tengo Acá tenemos nuestra cebollita La carne Todo ahí En el momento Para emplatar rápido Y Empezamos a echar el aceite Vamos a hacer entonces Nuestro emblemático Lo hemos saltado Vamos a echarle la carne La carne Que se quede al lado Dejamos que se ve bien Ahora Ya Que se ve bien Como que la carne se quede No se queda Se va haciendo Lo hagan de la forma Ya Y Lo arrochamos Llegamos que ya está la carne Como ustedes verán Ya está sellada Y Esto Lo que hacemos Lo reservamos Como vemos que la carne Está sellada Vamos a reservar esto Bajamos un poco el fuego Ya está reservado Un poquito más de aceite Y Vamos a saltear nuestra cebollita Echamos nuestra cebolla Lo necesario Y Bien Esto Seguirá un poco De alguna manera Tiene que ser un fuego vivo Como dice su nombre Es un hongo saltado Que todo tiene que saltear Le echamos ahí el tomatito Y el marido De nuevo ahí No tiene Entonces De alguna manera Santeamos Santeamos Y ahorita regresamos Nuevamente la carne Y La cebolla Está tomando Ya otro Fue 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 y la sal se desquilla, se cortilla, y se desquilla, a saltear nuevamente, y se quiera, y se quiera, y se quiera, para poder bañar, se quiera más bien, para el sal que me diga, y por acá ya tenemos el antro quitado, porque el que quita, que les gusta, y hasta lo probamos al tablo. Vamos a proceder a emplatar, listo, sacamos por acá, y procedemos a emplatar, encima de nuestro taco taco de quinoa, tomatito por ahí, las carnes, poniendo por ahí con cuidado, para armar nuestro plato, tomate por ahí también, que se le da todo, lo vamos poniendo por ahí, así, para que no se nos caiga, que todo esté encima, listo. Ustedes lo pueden poner si gustan, un huevo frito encima, si es que es de su agrado, lo pueden poner, o pueden hacerlo con pollo, con mariscos, pueden usar otros productos, listo. Terminamos nuestro plato, y vamos a salzar por ahí, listo, y terminamos decorando un poco con cebollita china, que se ve así, que se ve así, un poquito más de esto, y listo, ahí tenemos nuestro gomo saltado encima de un taco taco, listo. Terminamos, y ahí tenemos, nuestro emblemático, lo hemos saltado encima de un taco taco de quinoa. Para disfruten, y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.